¡Suscríbete al canal! 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 Va a morir, termina pasando todo lo contrario Bueno, Ryan en el bush Lo vio, lo vio, activa la segunda Ay, 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 la vida, ay, ay, menos mal que le metió Clint la segunda Menos mal que Clint metió la segunda Ahí lo detuvo el Vane, la cagurinha Ahí con el electroshock de cerebral Del dedo gordo poniéndole el vaqueo Matilda en el bush Matilda, te recomiendo que no salgas de ahí Brother, lo que pega Vane Lo que pega Vane, cada vez que Cada vez que traigo un top global de Vane, me acuerdo lo que pega Vane Eh, lo siento Nada, me voy a disculpar por los primeros minutos Por como se trabó el Gameplay, por más que no, ha sido culpa mía Siempre trato de traer los gameplays Lo más nítidos y fluidos Posible, pero bueno, hay veces que Los gameplays buenos No están en la mejor Calidad, en este caso, sin calidad Pero no en FPS Ahora se normalizó, pero igual Bien, el Vane participación 10 de 12 Y, uy, uy, uy La bala a Dr. Bean Lo que le acaba de pegar la bala Al Jason Sin Y lo va a mandar para el lobby Y lo va a mandar para el lobby Y para el lobby, legendario El que sigue como si fuera papelinho Le clava la ulti Esmeralda, corre, termina rebotando otra vez Eh, Matilda Que casi, uf El choque que gastó el parvadeo Se viene Clauciño Se la quiere comer vía la farsa La farsa que termina sobreviviendo Viene la bala Y el clean para el lobby Y el clean para el lobby 3, 2, 1 Le mete el copetazo para el lobby Excelente Ahora solamente queda la farsa Del pajarito Ico Ico Buscando por la derechinha Farsa que escapa por abajo Kaura que la persigue Kaura igual con low de vida No creo que ibas a buscarla O sí O sí O sí Sí, 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 sí Qué buena Kaura, perro Muy buena la Kaura, eh 10 de 10 Es for Kaura Bien ahí Bane dejándole Bueno, murió a mano del Ison 5 la ulti Eh, Karma te da Karma te quita Dicen El Karma Lo que haces bien Te lo da Y lo que haces mal Te lo devuelve Así que nada, muchachos O sea, saben Si no creen en el Karma Hacen muy bien Porque es un trauma Eh, la Matilda Uy, 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 uy Ricky, Ricky Salid ahí Salid ahí Menos mal que el Bane Menos mal que el Bane No tenía ganas de pelear Por el Red, eh Menos mal Y ahora sí Y ahora sí Y el daño Por favor, por favor No puede pegar tanto Es que no puede pegar tanto No Es cósmico Su daño es cósmico Bueno, mete la bala Por el costado Encima Fíjense cómo juega Muchísimo Con el tema Del rebote de la bala Pero Pero muchísimo Especialmente A lo que serían Los Los tiradores Les jode la vida Con la bala A ver Va de oro Cargadísimo O sea, Bane va de oro Super pasado Minuto 9 10-0-2 Eh Se armó, bueno Matases en fin El filo, todo Supongo que ahora Se va a armar algo De rugido maléfico Cosas así Aunque no le hace falta Porque la única Que tiene aguante Por así decirlo Es Esmeralda Y a Esmeralda Sabemos que se la come viva Podría armárselo igual Podría armarse Un canto del viento También Podría armarse Un meteoro de rosa Tranquilamente No sé que No sé que se va a armar A ver A ver En que termina Ese ítem Y el siguiente Y veremos Que se arma Ya sabemos Que canto del viento No es Eh Ok Esmeralda arriba Metiendo el pushing Y Matilda Matilda con miedo Ricky con miedo Ricky con miedo Bueno, 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 bueno Ricky salida ahí Ricky Salida ahí Ricky Arriba Esmeralda Metiéndole el pushing Al cuadrado El Lord Que va por la línea De bot Esmeralda Bueno Esmeralda Que dice brother Los esbirros Pegan más que yo Y ahora sí A tirar la torreciña Y la torreciña Y la torreciña Y la bala La bala El que sigue Le mete el vaqueíño Descansando a los enemigos Ahora sí Mete el umbrero La cagura Por la derechina Va a buscar a Yisuzin Salida ahí Chinchulín Salida ahí Chinchulín Que te va a meter Un golpetazo Te manda a dormir Y viene Ay, ay, ay El daño Esmeralda Por favor No, 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 no Lo que le acaba de hacer Lo que le acaba de hacer Y se va a meter 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 Menos mal Menos mal que no metió la bala O sí, o sí O la vida 3, 2, 1 Dormir El señor Clau que se lleva la kill No se muere Matilda termina sobreviviendo 11 kill para el señor Bane Eh Si Bane Yo creo que si Bane metía esa bala Se sacaba A todos Literalmente O sea, se los explotaba A ver si vienen a buscarlo Lo vienen a buscar Lo vienen a buscar Pero por el costadinho Viene por la derecha Le clava la ulti Paquito que lo persigue Va a buscar la Matilda Que se va a deletear El legendario Que sigue la señorita farsa Que termina ultiando Viene y dice un sin Es una locura Es una locura Es una locura Ah, se armó el rugido maléfico Se armó el rugido maléfico Bueno, entonces era la primera opción Que dijimos No sé si para qué Tanto rugido maléfico Si sé que Esmeralda ahora Se va a hacer puré Pero Pero bueno No hay tanta defensa Vamos a ver a Esmeralda Buena ulti Buena ulti Que buena ulti Pero que buena ulti Pero que buena ulti Pero que buen daño Lo que juega Lo que pega Nah, nah Nah, este tipo está otro maldito level GGBoy Lord Flash Eh O Lord Dash No me acuerdo bien el link Creo que era Lord Dash ¿No? Que monstruo Que monstruo 14.1 de score Cagamamadísimo Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau